Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Leslie, Liliana, Juan. Buenos días, Felipe, Jonathan, Eréndira. ¿Quién más tenemos aquí? Cristal. Alexandra, Brenda. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días aquí, empezando la penúltima clase. Bueno, una clase, ¿verdad? El penúltimo día. Ya casi todos listos. Para recordarles, el próximo miércoles es el último día de clases. Último día de clases para que la tengan en cuenta, ¿ok? Y, 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 ¿qué más queda pendiente? No, nada. No más que ustedes expongan. Lo que sí no me fijé ahora fue las preguntas. ¿Las tuvieron? Sí. Sí. Sí, solo que yo tuve un pequeño problemita que no sé por qué la hoja nada más me dejaba editarla, pero ya después no me dejaba guardarla así, sino que me lo mandaba aparte como un archivo diferente. Y pues se la envía así. A ver, es más, déjela checo de una vez. A ver. De una vez, vamos a ver si lo hicieron. Si no, para empezar a regañar alumnos. No es cierto, pero vamos a ver. ¿A qué equipo le toca exponer al cuatro? ¿No quedó pendiente ninguno? Ah, profe, sobre eso. Sergio dijo que andaba por puros datos. Me dijo que le mandó mensaje, pero que no le ha respondido. Es de mi equipo. ¿Cuándo me mandó el mensaje? Dijo que se lo mandó, creo que hoy temprano, de que no tenía internet, que andaba por puros datos. Ok. Lo que pasa es que ahorita no traigo el celular a la mano. Se lo dejó. No, sí, sí me pidió que le dijera. También Ana me pidió que le dijera que no se iba a poder conectar hoy porque andaba en el doctor. Hijo de su. A ver, aquí veo. A ver, aquí veo. Gracias. 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 Aquí nada más tengo del equipo 1 y del equipo 4 las preguntas. Nada más tengo preguntas del equipo 1 y del equipo 4. También habíamos oído hablar del equipo 3, profesor. Es de lo que le había comentado de que me dejó editar el archivo que usted envió pero no me dejó guardarlo, solo me lo mandó como un archivo diferente y pues lo envié así como una tarea se podría decir pero le puse equipo 2 y le puse las preguntas. Ahí, verdad, en este caso era, se guarda automáticamente, ustedes van escribiendo y automáticamente se guarda, no necesitan presionar ningún botón que diga guardar ni nada. Es que a mí me parecía, cuando me quería salir me parecía si quería descartar los cambios o cancelarlos y si cancelaba pues seguía editando el archivo pero si ponía a destacar pues ya se borraba todo porque lo intenté varias veces y no me dejaba guardarlo. Sí, porque aquí nada más tengo del equipo 1 y 4, entonces... ¿Quién es del equipo 2? A ver, ¿quién tuviera las preguntas del equipo 2? Yo, Alexandra. Alexandra. A ver, yo, Alexandra. A ver, yo, Alexandra. A ver, ¿quién es del equipo 3? ¿Quién subió las preguntas? Yo las subí, Janet. Yo también, profe. Janet, no, no tengo nada, Janet. Tengo de Alejandra, Brenda, Kevin. A ver, Kevin. A ver, Kevin. A ver, Kevin. Y del equipo, dijimos el equipo de Kevin. Kevin, ¿estás conmigo? Sí, profe. Eres del equipo 3, ¿verdad? Sí, del equipo 3. Muy bien. Aquí están tus preguntas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. Muy bien Listo, ya están las preguntas Del equipo 1, 2, 3, 4 Ok Para que las Las estudien Y de ahí voy a agarrar Preguntas para el examen Ok Más o menos son La mitad de preguntas Y la otra mitad yo los pongo Ok O sea que si le dan una estudiada Eso, pues ya básicamente tienen el 50% De la calificación final, habíamos dicho Que era 30, ¿verdad? A ver, aquí lo anoté Sí ¿Y dónde? El examen va a ser el miércoles El miércoles Aproximadamente como a la tercera hora Vamos a hacer el examen Y A ver qué pasa Entonces, a la tercera hora del miércoles No nos conectamos ¿Mande? No Hay que conectarse Desde la primera hora Pero la primera ¿Mande? ¿Vas a haber el examen oral? No Lo que pasa es que Para nada Por lo que haga falta Todavía falta el equipo 4 Y el equipo 5 Si nos Vamos a ver si nos da tiempo Ok Que casi, casi Por lo general No creo alcanzar el tiempo Con los dos equipos que faltan Y de ahí ¿Verdad? Vamos a ver la La siguiente presentación De sus compañeros Que es la del equipo 5 ¿Verdad? Y de De esa parte ¿Verdad? Ya nos Las dos primeras horas Y la tercera Pues ya sería Ya sería el examen Entonces el examen Va a ser normal Como todos los que nos han otorgado O Lo tomaremos en clase Es lo que no entiendo Está confuso eso ¿Verdad? Está confuso No No Estás equivocando En la tercera hora ¿Verdad? En la tercera hora Voy a activar el examen Ok Lo voy a activar el examen Ustedes lo van a contestar Yo voy a estar aquí Por si no falta alguna duda Pregunta Queja O comentario Ok Y ya después de que terminen El examen Pues ya básicamente Terminaríamos la La clase ¿Verdad? ¿Si me doy a entender? El examen Ok El examen solo se va a realizar En la En la hora de clase De 12 A 12 y media Exactamente Ok Ya después Alumnos que quieran ¿Verdad? Que No hayan podido Por X o Y razón Esperemos que no Que todos puedan Pues ya básicamente El examen tendría un valor Un poquito Un poquito más abajo No sé si me doy a entender Sí Muy claro Profesor El examen realmente Lo vamos a hacer Durante la clase Es lo que se trata De decir usted Exactamente Durante la tercera hora Les digo Faltan dos equipos El tres Y no perdón El cuatro Y el cinco Ok No creo que acaben Los Todos los participantes El cuatro Y el cinco Ya Básicamente Vamos a agarrar Las primeras dos horas Para terminar Con aquellas personas Que faltaron de exponer Ok Y Y ya de ahí Verdad Nos brincaríamos Al examen Activo el examen Lo voy a hacer Ahorita en la tarde Ya con todas sus preguntas No tuve Ahí la oportunidad De ver sus preguntas El día De ayer Y este Y ya lo vamos haciendo Ok Como quiera Ahí me llevo Unos quince minutos En hacerles el examen Y todo el día Para calificarlo La califica Va a ser de opción Múltiple Se los voy a poner Facilito Ok Tanto para que no Batallen ustedes Como no batalle yo Ok Automáticamente Se va a calificar El examen Y ya ¿Cómo se llama? Y ya Nada más voy a ver Las calificaciones Lo ha añadido Mi hoja de cálculo Y ya me va a decir Sus calificaciones Puro diez Aquí Aquí huele a puro diez ¿Verdad? Ya no me Ya ni siquiera Siento eso Porque con las calificaciones Que agarré Pensé que iba bien No Puro siete Todo siete Se me hizo muy raro eso Porque supuestamente El primer examen De la primera clase Se me hizo el pasado Todo bien Y hasta ni siquiera Tuve que hacer el examen Ni nada Y luego me salió Una calificación De puro siete Y dije ¿Qué? Y luego Me salió Y le dije Mi mamá ¿Qué me das Si saco puro diez? Hijo Una chinga Y luego saqué Puro siete Y me salió La chinga No Ay hola Conmigo está bien fácil La básicamente Como dicen los demás también Básicamente El trabajo Los trabajos Que me suban ¿Verdad? Les pongo Trabajos sencillos Con tiempo Para que los hagan Digo Para que no No batallen El examen De opción múltiple Y Pues básicamente Ya con su asistencia Ya acreditan Ya nada más Depende Ahora sí Que las tareas O el examen Cuánto saquen De Bueno En las tareas Le pongo como participación Ya nada más sería El examen Más bien Si ustedes me sacan Pues un diez En el examen Pues obviamente Buena calificación Si me sacan Un cinco Pues básicamente Como quiera Acreditan ¿Verdad? De panzazo Pero acreditan ¿No más es una mala? ¿Una o dos? ¿Una o dos? No hombre ¿Cómo van a No tengan ese pensamiento Hombre No es que Les estoy diciendo Porque O sea Se me hizo muy raro De que O sea Las otras O sea La calificación Del semestre pasado Se saliera Esa calificación O sea Era una o dos malas En los exámenes O sea Ni siquiera Ninguno reprobado Como para que digas Ay Te sacaste O sea La mitad Así No No lo supero Mira El examen Tiene el 30% ¿Verdad? Entonces Voy a poner Quiero poner Quiero No digo que lo voy a poner Un examen de diez preguntas Cada pregunta Vale tres puntos ¿Verdad? Si te sacas un ocho O serían veinticuatro puntos De tu calificación final Ya casi un siete Veintiún puntos Siete por tres Veintiún Ahí está Sencillito Muy bien Deja el paso lista A ver Prendan su cámara A ver Quiero verlos Capaz de que A lo mejor Santa les llega Un regalo Ahí A ver Carlos Presente Alexandra Presente Muy bien Laila No está Laila Ok Ana Yo había visto Ana Ana no está Ah es la que me habías Dicho ¿Verdad? Janet Presente Ok Ya te vi Janet Leslie Leslie ya Cintia Presente Ok Juan Alexis Presente María Jesús María Jesús No está Y fíjate Tenía asistencia Perfecta Jonathan Presente Sí Joana No está Joana Christian Brenda Ya te vi Liliana Presente ¿Dónde está Liliana? Ah ya te vi Eréndira Presente Ok Kevin Presente Muy bien Kevin Felipe Presente Presente Karina Presente Y Sergio Muy bien Bueno Adelante Equipo 4 Equipo 4 El equipo 4 es Felipe Sergio Karina Y Ricardo Y había alguien más ¿Verdad? ¿Quién sabe? Bueno En el caso de Sergio Que no pudo A ver Es más Si me mandó mensaje Lo debo de tener aquí En el Whatsapp Y en el Whatsapp Lo tengo en la computadora Ahorita Ahorita lo checo Y ahorita Vamos a ver Qué pasa A ver Adelante Si quieren Pueden apagar un poco La cámara Hasta la siguiente Pasa de lista Para que les corra Mejor el El internet Y ya ahorita La prenden Ok Buenos días Compañeros Somos el equipo 4 Nos tocó el tema De control de calidad E implementación Los integrantes Del equipo Son Karina Jazmín Todillo Gómez Sergio Alberto Cosmarroquín Que ahorita no está Ricardo Emanuel Martínez Ramos Y yo Felipe Y está Ricardo Él Sí está ¿Cómo Lo tengo En la lista? Ricardo ¿Estás? Sí, profe ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Manuel Martínez Ramos ¿Por qué No te tengo En la lista? ¿Es la primera vez que entras? No, siempre entro Bueno, los miércoles No más Ricardo Ricardo Manuel Sí ¿Apellido? Martínez Ramos Bueno Adelante Buenos días Yo les voy a hablar De la ingeniería De sistemas Para comenzar Les quiero dar El concepto De lo que Es la ingeniería Es el conjunto De conocimientos Científicos Y tecnológicos Para la innovación Invención Desarrollo Y mejora De técnicas Y herramientas Para satisfacer Las necesidades Y resolver Problemas Técnicos Tanto de las personas Como de la sociedad También les voy a dar El concepto De sistemas Que es el conjunto Ordenado De normas Y procedimientos Que regulan En el funcionamiento De un grupo O colectividad Y lo que es La ingeniería De sistemas Es una rama Interdisciplinaria De la ingeniería Que permite estudiar Y comprender La realidad Con el propósito De implementar U optimizar Sistemas complejos Integra Otras disciplinas Y grupos De especialidad En un esfuerzo De equipo Formando un proceso De desarrollo Centrado Tiene como campo De estudio Cualquier sistema Existente Es la aplicación De las ciencias Matemáticas Y físicas Para el desarrollo De sistemas Que utilicen Económicamente Los materiales Y esfuerzos De la naturaleza Para el beneficio De la humanidad Comprender Lo que es La concepción Diseño Desarrollo Producción Y operación De los sistemas Físicos También se enfoca En analizar Y precisar Las necesidades Del cliente Y la funcionalidad Requerida Al principio Del ciclo Del desarrollo Siguiente Tiene como objetivo De la enseñanza De la ingeniería De sistemas Es formalizar Diversas metodologías Y de esta forma Identificar Métodos Novedosos Y oportunidades De investigación De forma similar A lo que se hace En otras ramas De la ingeniería En la ingeniería De sistemas De información Convergen Diversos campos Del conocimiento Que es la matemática Que es la matemática Programación Gestión de datos Software Hardware Y redes La ingeniería En sistema De información O su abreviatura Y si Y si Puedes dar siguiente Dirección De dirección De diversos Tipos de proyectos Investigación Y desarrollo Y desarrollo De sistemas Asesoría Consulta E informática Funcional De la organización Para apoyar La automatización De toda Toma de decisiones Y procesos operativos Sus ramas internas En general La carrera Se divide En distintas ramas Que incluyen Materias Provenientes De la ingeniería Que podrían ser Análisis Matemático Álgebra Lógica Probabilidades Y estadística Geometría Analítica Química Y física De programación Algoritmos Y estructuras De datos Síntesis Y semántica De lenguajes Paradigmas De programación De informática Arquitectura De computadora Sistema Operativo Base de datos Redes cableadas Y de sistemas Análisis de sistemas Diseño de sistemas Ingeniería de software Investigación Y investigación Operativa Siguiente Aquí bueno También Antes que nada ¿Verdad? Nada más para Tener en claro ¿Verdad? Un poquito Para no No se me extienda La explicación Y ir por partes La ingeniería De sistema ¿Verdad? Es una carrera ¿Verdad? Ya varía mucho En cada Universidad Nada más lo que Cambie el nombre ¿Verdad? Porque en unas Ingeniería En sistemas Computacionales Ingeniería En sistemas De información En fin Pero es ingeniería En sistemas Esta rama Es Si te puedes Regresar Uno para atrás ¿Ok? Esta Esta carrera ¿Verdad? A diferencia De las de ustedes Que es de comercio ¿Verdad? Pues obviamente No hace el mismo Enfoque Pero la de ustedes Es licenciatura Y esta sería Ingeniería Básicamente Porque se miran ¿Verdad? El número Uno Que son Carreras de Ingeniería O materias De ingeniería Su enfoque Va más Pegado A lo que son Las matemáticas Álgebras Lógicas ¿Verdad? ¿Cuáles otros Había? Karina Álgebra Lógica Geometría Analítica Química Y Física Exactamente Estas materias ¿Verdad? Para que lo tengan En cuenta A lo mejor Si lo sabían A lo mejor No Pero estas Estas materias ¿Ok? Son Básicamente La diferencia Entre una Ingeniería Y una Licenciatura ¿Ok? Ustedes En licenciatura Pues no van a ver Una Materias Y creo que Si las miran ¿Verdad? Una que otra Pero es así Como por Por encimita ¿Verdad? No es tan Profundizado Como esto ¿Ok? Esa es la diferencia Principal De entre una Ingeniería A una Licenciatura Vamos ahí ¿Verdad? Su enfoque Así como El de ustedes ¿Verdad? Que es comercio Internacional De De aduanas ¿Ok? Su enfoque Va a la importación A la exportación ¿Verdad? De De productos Y ya de ahí Van a Productos Perecederos Químicos Entre otros ¿Verdad? Hay diferentes Productos Los que tienen Que importar O exportar Dependiendo La El camino Que ustedes Elijan Y el enfoque Que ustedes Elijan Si bien Ustedes Hacen Lo que es Importación Bueno Todo producto ¿Ok? Producto De país Ajeno Nuestro Va a introducirse A nuestro País Ustedes van a Tener que Realizar Trámites X Trámites Que los PAMAS Que las Declaraciones Que los Pedimentos Entre otras Cosas ¿Ok? O si se eligen Al lado De exportación Todo el Producto Que se Va a Exportar Fuera Del País También Pueden Hacerlo ¿Verdad? Lo mismo Pasa Con la Ingeniería En Sistemas ¿Ok? La Ingeniería En Sistemas Se Clasifica En Tres ¿Verdad? Puedes Agarrar Tres Áreas ¿Verdad? Pero en Realidad En Realidad Básicamente Son dos Que una Es la De Programación Y otra Es por El Área De Informática Programación Es la Creación De Programas Ahí No Vamos A Tener Ninguna Duda ¿Verdad? Es el Manejo De Lenguajes Como Lo Es el Visual Basic Como Lo Es el C-MAS El C-Shar El Python El El Java Entre Otros Tipos De De Programas Que Se Pueden Realizar Y El Área Informática Bueno Todo Lo Que Sea En Cuestión Al Manejo De Software Ok A La Reparación De Los Mismos O Implementación De Dispositivos ¿Verdad? A Redes Entre Otra Cosa Este Es el Enfoque Que Se Le Da Al Área De Sistemas Ok Ya Vamos A Manejar Los Sistemas Porque Les Digo Ya Depende Mucho De La Universidad Como Maneje Esta Carrera Uno Lo Pero El Enfoque Es El Mismo Y Esta Es Parte Verdad De Esto En Realidad Una De Las Cosas Es Que El Campo Laboral De Lo Que Sistemas Está Un Poco Competitivo Ok Ok Porque Porque Aquí No Se Necesitan Muchas Personas Básicamente Uno Lo Comentaba Karina Necesitan Tienen Un Puesto Gerencial Porque Porque Nada Más Ocupan Una O Dos Personas Por Empresa O Por Fábrica No Necesitas Mucho Entonces Por Eso Es Muy Competitivo Vamos Voy a Hacer Una Pequeña Pausa Inclusive A mí Porque Ya Estaba Agarrando Hasta Abuelo Porque Ya Me va A Marcar Que Queda Menos De Un Minuto Va A Cortar El Zoom Ok Y Ahorita En 20 Minutos Regresamos Ok No Es Que No Quiera Yo Es Que El Zoom Quiere Verlos Descansar Verlos Al 100 Entonces Los Veo Ahorita En 20 Minutos Ok 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 Profe Ok 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 Gracias.